Bueno, primero de todo, como siempre decimos, muchísimas gracias por volvernos a invitar a esta terapia de grupo que montan de forma recurrente. Siempre es un placer. Hoy toca que no se puedan… Bueno, esto, señor Ortega Smith, ¿lo ha escrito usted? ¿Toda? Vale. Entonces, se trata de asegurar que quienes pretenden ser representantes públicos tengan una conducta ejemplar y conforme a la ley. Lo ha comentado mi antecesora, la anterior portavoz. La verdad es que está huevo y yo no es la primera vez que se lo digo. Si se trata de perseguir o de intentar que aquellos que han actuado mal, sobre todo durante los últimos 40 años, no ostenten una representación pública. Y, sobre todo, si hablamos del mayor prófugo de este país, está huevo. No se lo voy a decir. Ya saben quién es. Está educando a su nieto en Emiratos. El señor Espejo hablaba de Zimbabue. Ha estado a punto de hablar de Botswana. A punto. Luego me acordé, poniéndome más serio, yo luego le voy a enseñar algo que le va a gustar más que eso. Ya verá. Luego me acordé, poniéndome más serio, me acordé del asesino fascista de Guillermo Agulló, de Pedro Cuevas, que se pasea por las calles de Valencia y, de hecho, se presentó a unas elecciones en el año 2007. Me acordé de eso y pensé, bueno, en mi inocencia supina hacia ustedes. No, no es cierto. Pensé, quizás que no quieren que asesinos fascistas se sigan presentando a elecciones. Pero luego me puse serio, investigué y le eché un poco de memoria. Esto que le voy a enseñar, ya lo sabe, esto es una sentencia del Tribunal Supremo de Gibraltar contra su compañero, el Patriot, Agustín Rossetti, por difamar al chef ministro de Gibraltar y por no respetar la soberanía de Gibraltar. Una sentencia firme del Tribunal Supremo de Gibraltar. Y esto, lo voy a hacer como usted. Señorías, silencio, por favor. Y esto, esto, me pongo serio, es una orden de detención contra usted, señor Javier Ortega Smith. Es más, contra también el señor Santiago Abascal. Por la fricada esa que hicieron en Gibraltar de la bandera en el espigón y por no respetar la soberanía de Gibraltar. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo dejan su acta? ¿Cuándo? Se trata de conductas ejemplares, acordes a la ley. ¿Usted puede ir a Londres, por ejemplo? ¿Puede pasear por Londres, un viajecito rápido? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque es un prófugo de la justicia. Le están buscando a Gibraltar. Por una fricada importante, ¿eh? Pero que quebrentó la ley. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Y es algo grave hacia ustedes y tienen detrás el ejemplo paradigmático. Que cada vez nos los tomamos menos en serio. Y yo hace muy poco me los tomaba muy en serio. Y me los sigo tomando porque tienen una infantería, yo los conozco perfectamente, ¿eh? Tienen una infantería terrible y todavía llegan muchísimo a la clase trabajadora. Y tienen maquinarias mediáticas y de poder muy importantes. Pero sí que es cierto que cada vez nos los tomamos menos en serio. Y mientras sigan presentando estas cosas, pues más aún. Simplemente un comentario para acabar en torno a lo que se ha comentado. Yo creo que es de recibo también decirlo. Nosotros, Esquerra Republicana, ni queremos ni podemos cambiar ni al PSOE ni al Poder Judicial de este país. No los podemos cambiar. ¿Nos gustaría cambiarlo? No lo sé. Pero no podemos. Somos 13. Y en el Parlamento somos 33. Nosotros no podemos cambiar la opinión y el poder que tiene Marchena. Se lo podemos poner difícil. Y a eso aspiramos. A quien no le guste. Y podemos entender perfectamente que no guste. Pero que comparta un mínimo de nuestra causa. Que nos ayude. Que nos ayude. Porque si hacemos lo que hacemos con los que somos, pues imagínense. De hecho, aquí hay un grupo parlamentario que gobierna una institución importantísima en Cataluña. Con el PSOE. La Diputación de Barcelona. No hay falta que diga quién. Imagínense si ese grupo parlamentario pusiera sobre la mesa quebrar ese pacto de la Diputación de Barcelona a cambio de hacer más cosas. ¿Ha pasado? No, no ha pasado. Si no lo saben, pregúntense por qué. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián.